Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Os hemos convocado para anunciar una iniciativa del Grupo Parlamentario de Podemos Aragón, que creemos que es muy importante, dado el enorme tamaño económico y la extensión territorial y temporal del asunto. Hace unos minutos hemos registrado la solicitud para la apertura de una comisión de investigación sobre el plan de saneamiento y depuración de aguas de Aragón. Estamos hablando de un megaplan con cifras globales que podrían perfectamente alcanzar los diez dígitos y que se ha desarrollado a lo largo de los últimos veinte años. En este periodo se ha acumulado una lista prácticamente infinita de despropósitos, pueblos con depuradoras mucho más grandes de lo que necesitan, pueblos que llevan años pagando depuradoras que no existen porque el Gobierno de Aragón no las construye y, encima, la Confederación Hidrográfica del Ebro les multa, fondos europeos que se gastan de manera dudosa y opaca, prórrogas e indemnizaciones a empresas que no han cumplido su contrato y todo esto con un coste de depuración por el tómetro cúbico que es diez veces más caro en Aragón que en comunidades vecinas como Navarra o La Rioja, con la repercusión que, evidentemente, esto tiene en la factura del agua. Estamos hablando de un asunto que afecta a tantos municipios, a tantas obras, a tanto dinero público y durante tanto tiempo que, básicamente, estamos ante dos posibles explicaciones. O bien los sucesivos gobiernos han batido todos los récords mundiales, quizá incluso galácticos, de incompetencia y mala gestión, o bien hay algo más. Por eso, para despejar esta sospecha, es vital investigar el tema en todos los frentes, incluyendo el Frente Parlamentario y, de ahí, la solicitud que ha presentado el Grupo Parlamentario de Podemos. Con estas cuestiones ha habido, desde hace tiempo, movilizaciones ciudadanas, como la de la Red de Agua Pública de Aragón, y, desde hace poco, empieza a haber reportajes y noticias incluso en medios estatales. Pero, hasta ahora, no parecía un problema político para los partidos aragoneses. Pues bien, Podemos nació para levantar alfombras y eso es justo lo que nos proponemos con esta comisión de investigación. Pensamos que los aragoneses tienen derecho a saber lo que ha ocurrido con este plan y tienen derecho a saber por qué, en algunos casos, están pagando una factura del agua que es diez veces más de lo que están pagando otras personas en comunidades autónomas vecinas. Y, sin más, le paso la palabra a nuestra diputada Marta de Santos para que os cuente detalles respecto de esta lista casi infinita de despropósitos que he comentado antes. Os prometo que no va a ser infinita en este caso. Muchas gracias y voy a intentar ser breve y concreta. Y, si luego surgen algunas preguntas, podemos resolver. En principio, el sistema PAS, el Plan de Aragonés de Saneamiento y Depuración, es el más caro de España. Cuando la media de España por metro cubo depurado está en 0,8 euros, el PAS en Aragón es de 1,5, más del doble de la media de España, muy por encima de la siguiente comunidad autónoma. El PAS, además, el Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, nace sospechosamente sobredimensionado. Nos encontramos con depuradoras en pueblos deshabitados, como Cerezuela, Lleva, Señés, Buisán, que llevan más de 50 años deshabitados. Pueblos sin agua corriente, como Morillo de San Pietro, que ya apenas tiene dos habitantes y captan de un pozo. Tecnologías de alto coste de mantenimiento, desoyendo los informes del propio Ministerio, que nos dio a todas las comunidades autónomas. Y aquí en Aragón escondimos esos informes del Ministerio, del CEDEX, que nos recomendaban las tecnologías más adecuadas a nuestro clima y territorio. Sobredimensiones exageradas, que hacen que muchas de las plantas que tenemos actualmente estén trabajando a un máximo del 10% de su capacidad. Así que esperamos que en esta comisión se investigue quién decide la dimensión, la ubicación, la tecnología. Por ejemplo, en Creta se desoyen más de 1.500 alegaciones a la ubicación. Es decir, no es que no lo supieran. El sistema elegido de adjudicación, el tamaño y la tecnología, que arrojan, según la Cámara de Cuentas, un sobrecoste de 5 millones de euros al año, que no consiguen recuperar lo positivo de los sistemas de depuración previos a este PAS de 2001. Es decir, antes de este PAS se depuraba muy bien, éramos modelo, y, sin embargo, a partir de este desmesurado plan nos vamos a la cola de la lista. La finalización de las infraestructuras que faltan, además, arrojará mayores déficits. Es decir, estamos mal, estamos muy mal, y esto puede incluso empeorar. Por hacer un breve resumen de lo que supone el sistema concesional, que es una de las cosas más graves que se detectan a la hora de este sistema, el sistema concesional consiste en que una empresa hace la inversión en vez del Gobierno. En vez de hacer una inversión directa a la depuradora, lo hace una empresa. Con lo cual, los costes para el Gobierno de Aragón, para todos los aragoneses, suponen la inversión inicial, el 19% de beneficio industrial, el 16% de IVA, la amortización del préstamo, y, además, les concedemos 20 años para que disfruten de la gestión y beneficios del mismo. Es decir, los sobrecostes vienen muy significativamente por el sistema de adjudicación, sistema concesional. Que, además, este sistema podría tener justificación en un momento de falta de liquidez, en un momento en el que una Administración no tiene dinero, pero, en este caso, el Ministerio de Medio Ambiente nos había dado 169 millones, que fueron luego 143. Es decir, no tiene justificación alguna acudir a este sistema. El Gobierno de Aragón decide desviar los fondos que nos llegan para depuración a otros fines. Y el Gobierno de Aragón, alguien del Gobierno de Aragón, decide acudir a este sistema concesional. Esto habrá que investigarlo. Además, no se han cumplido los objetivos. La Cámara de Cuentas considera altamente improbable que se cumplan los objetivos de este plan. Nos encontramos con pueblos como, por ejemplo, Canfrán, conocido de sobras, que en 2008, insisto, se recibe por parte del Ministerio en el anexo de inversiones. Aparecen los millones necesarios para ejecutar la planta de Canfrán. Alguien del Gobierno de Aragón decide desviar ese dinero y no usarlo en hacer la depuradora de Canfrán. Los vecinos, desde entonces, están pagando el canon de saneamiento al Gobierno de Aragón y el canon de vertidos por no tener la depuradora a la Confederación. No se hace la depuradora por decisión política. Ahora pagan el ICA y el canon de vertidos. Pero además se encuentran con que la Confederación les abre un expediente y en 2016 se enfrentan a una sanción por no tener la planta que puede repetirse por reiteración en los años sucesivos. Pero lo que es más grave no hay fecha en la cual Canfrán pueda contar con una depuradora según el sistema actual. Y como Canfrán hay muchos otros pueblos no solo en el Pirineo sino también en la zona del Matarraña sancionados ya y en esta situación. Habrá que analizar quién desvía ese dinero, por qué se desvía. Entre otras cosas se desviaron 28 millones lo recoge el estudio de la Cámara de Cuentas 28 millones para plantas de tratamiento de purín que jamás trataron purín. 28 millones de euros a plantas de purín que jamás trataron purines. No se han cumplido además muchos de los contratos de este sistema del PAS. Hay varias zonas la zona 3 la 10A la 10B la 10C o UTEBO que las empresas no cumplen el contrato firmado con la Administración. La Administración no solo les da prórrogas sino que encontramos indemnizaciones a estas empresas que han insisto incumplido el contrato. ¿Incumple el Gobierno de Aragón en alguna de las zonas? ¿Quién es el responsable de posibles incumplimientos por parte del Gobierno de Aragón? Vamos a hablar por ejemplo del caso de UTEBO. Los vecinos habrán pagado más de 18 millones los vecinos de sus bolsillos por medio del Canon y ahora el ICA más de 18 millones de euros antes de empezar a ver funcionar su depuradora porque entre otras cosas la empresa incumplió aduciendo mala situación financiera y se le permitió. Incluso puede que se le indemnizara la empresa. Se adjudican contratos sin haber cedido las competencias el Ayuntamiento. Se arrebata la competencia municipal de depuración y se adjudica una planta depuradora a una empresa como es el caso de Bielsa que está en los tribunales. La Cámara de Cuentas habla de ella como licitación con importantes defectos formales. Además y por ir acabando se externaliza el cobro del ICA el impuesto además el gobierno actual aumenta un sobrecoste de 6 millones de euros para la recaudación del impuesto que podrían haber hecho perfectamente los sistemas recaudatorios del gobierno de Aragón los que ya están establecidos. Si luego hay más dudas podemos... Creo que es importante para contextualizar todo lo que han contado mis compañeros el porqué de que ahora solicitemos la apertura de esta comisión de investigación y es porque como supongo que todos sabrán y habrán podido ya leer ayer publica la Cámara de Cuentas el informe sobre este sistema de depuración de aguas. ¿Por qué publica el informe la Cámara de Cuentas? Principalmente porque Podemos Aragón cuando entramos en este Parlamento nos planteamos como una de las propuestas y como una de las cuestiones que llevábamos a programa que se supiera y que saliera a la luz qué había pasado con el plan de depuración de aguas en Aragón mediante un plan integral que llevara todos los mecanismos de posibles auditorías y responsabilidades lo que había detrás de ese plan. Lo primero que pedimos nada más entrar en estas Cortes es haciendo uso de la petición que pueden hacer los grupos parlamentarios de solicitudes para investigaciones concretas a la Cámara de Cuentas le pedimos que en el 2016 la Cámara de Cuentas investigara al Instituto Aragonés del Agua en lo concerniente al plan de depuración de aguas en Aragón y este es el resultado gracias a que introdujimos esa petición a que le pedimos a la Cámara de Cuentas que investigara este caso hoy tenemos este primer informe que es simplemente una auditoría financiera en lo económico en lo legal pero que no es una auditoría funcional que no de puras responsabilidades políticas pero que empieza a señalar aquello que llevamos meses denunciando y que llevan meses denunciando los alcaldes afectados y los agentes sociales que están detrás de esta lucha por entender que ha pasado detrás. El informe de la Cámara de Cuentas da fe de cuestiones sospechosas que llevamos tiempo denunciando como que posiblemente y como ya supongo que habrán leído en los medios que sale hoy en todos los medios posiblemente tengamos que devolver 117 millones de euros por un dinero que llegó del Gobierno central y que no se gastó en aquello que correspondía que era en las obras en torno al ciclo integral del agua. 117 millones que para que sepamos lo que implica esta cuantía sería lo mismo que decir que tuviéramos que devolver el coste íntegro del hospital de Alcañiz más además el coste íntegro de la construcción de cinco colegios o todavía más sangrante. 117 millones de euros es el total de la cuantía de la Consejería de Vertebración en el presupuesto del 2016. Esta cantidad de dinero es la que posiblemente tengamos que devolver por una gestión ineficaz y además por unas posibles responsabilidades políticas que se tendrán que sacar a la luz en la Comisión de Investigación que esperamos que salga aprobada. Además, el informe de la Cámara de Cuentas también pone sobre la mesa algo que se denunció este domingo en la Plaza del Pilar y es que hay posibilidad de que el Gobierno de Aragón tenga responsabilidades, algún tipo de responsabilidad en torno a las multas que la CHE está poniendo a los municipios sin depuradora que habían cedido competencias. Esto es algo que había dicho la RAPA, esto es algo que había dicho Adelpa, esto es algo que por fin la Cámara de Cuentas pone sobre la mesa que es posible que haya esas responsabilidades. Nosotros, ante todos estos informes de la Cámara de Cuentas, todas estas sospechas, toda esta ineficacia continuada que se empieza a cronificar y que empieza a señalar a otro punto más allá de una simple mala gestión, es por lo que creemos que es fundamental introducir esta solicitud para una comisión de investigación, solicitud que ha pedido la sociedad civil, que han pedido los alcaldes afectados y que creemos que es de justicia para una democracia del siglo XXI, que se puedan poner sobre la mesa responsabilidades políticas, que se sepa qué se ha pasado y que se lleve hasta el final de quién es la responsabilidad de este plan sobre dotar. que se ha pasado. ¡Gracias! ¡Gracias!